Muy buena gente que hay Bienvenidos a otro lado al canal Y bueno, hace poco en Twitter Esta tarde pusieron Las imágenes de Tyrion y Tecnys Así que nada Vamos a hablar en este vídeo de Algunas de las habilidades, objetos U monturas Que tienen estos señores legendarios De los altos elfos Así que nada, bueno ya sabéis que está en inglés Así que seguramente ha comentado un fallo, va a haber alguna frase Que no se entienda porque yo tampoco lo sé como Lo he entendido y todo eso Así que nada por favor Y también habrá algunos de los títulos que sean Una regla especial del personaje Y como no tengo ni idea de los altos elfos pues También lo diga mal, así que por favor si está mal No lo decida en los comentarios Bueno empezamos por Tyrion Con su montura Malhandir Es que a saber como sea, yo a lo mejor se dice Malhandir El mejor corcer Elirion disponible Permitir a Tyrion usar su increíble Capacidades de combate Cruzando el campo de batalla Tornando sin ayuda el progreso de la batalla Causa justa La causa de Tyrion es digna Honesta y completamente libre de sus propios intereses Aquellos de naturaleza similar se unen a su estandarte Para una reducción de mantenimiento Perseverancia piadosa Los hijos de Aenarion y Ulthuan Aparentemente poseen un nivel imposible de determinación Que les permite luchar mucho tiempo Después de que el último mortal Que hay que no entendí eso O el último golpe Haya caído en batalla Ve por ejemplo Ve lo que he dicho de el último mortal No he entendido bien esa parte Ya que me lo puede decir que me lo diga Sería de after the last mortal has been Bed in battle No he entendido bien esa parte Entonces no sé a que coño se refiere No sé si se refiere al último enemigo o lo que sea Pero ya se verá Finte y estocada Traducido yo esto Me imagino que sea así La habilidad por cada golpe Como me imagino que será La habilidad de cada golpe Es más cada con precisión Cada golpe es tan perfecto como el siguiente Este es el camino de los elfos En la batalla Y en la sección se imparte Las capacidades de combate de Tyrion Dedicado a Vol O a Baul Tyrion puede dedicarse A una de las deidades élficas La dedicación al dios de los herreros Garantiza a Tyrion la bendición De los príncipes dragones Frente al fuego De los dios oscuros venideros Básicamente esto me imagino Que mejorará Los príncipes dragones Y guardia de Loek El dios embaucador Conoce todos los tipos De estratagemas Y artimañas Que pueden ser usados Para evadir Y erudir El fuego de proyectiles Y esta habilidad Pues me imagino Que será de De para crear O sea Para tener más posibilidades De emboscar Y para Como he dicho Pues evadir proyectiles De tener más Protección frente al proyectiles Muy bueno Más handy Sería su montura Causa ajusta Reduce el mantenimiento De sus tropas Perseverancia piadosa No se como decirlo La verdad No tengo ni idea Que es habilidad A saber En fin Tercada me imagino Que va a aumentar El cuerpo Cuerpo De Tyrion O de sus tropas Más sabe también Dedicado Vol Por lo que hemos dicho De príncipe dragones Y guardia de loec Más posibilidades De emboscada Y evasión De proyectiles Teclis Vamos ahora con Teclis Poción de Charoil Teclis puede sacrificar Algo de su vasta Influencia mágica Para revitalizar Su frágil cuerpo Y garantizar Una crucial existencia Física Si él se encuentra En combate Cuerpo a cuerpo Llamas del Fénix Teclis puede convocar Un fénix De puro fuego Para bañar Al enemigo En llamas Candescentes Incluso sin tener Que usar algún poder De los vientos De la magia Básicamente Esto es una habilidad No es un hechizo Maestro de la orden Como gran señor Del conocimiento De la torre De Joeth Sus estudios Le han llevado A multitudes De métodos Para proteger Y enseñar Magos Y señores del conocimiento Espadas de Teclis La espada Que da por Teclis Está cagada Con energía Crepitante Que desgarra Todo lo que Golpea Por su hoja Una vez conseguido Se convierte Una vez conseguido El arma Se convierte En un combatiente Cuerpo a cuerpo Más a temer Elfo erudito O erudito elfo Y esta frase entera Está Entre comillas Así que A menudo Apartado Por disputas Mezquinas De otras razas Teclis es capaz De dedicarse Al sometimiento De los proyectiles No A fomentación ¿Qué dios La fomentación? Después la fomentación No entiendo por qué Al sometimiento De los proyectos De la investigación De la orden Ah no A la fomentación Perdón Fomentación No somentación No sé por qué Es que tú Una vez sea ahí Tío Lo siento mucho Y bueno Y bueno Después tenemos Concentración Sublime Que es lo último Ya Teclis posee Un nivel supremo De concentración Que es requerido Para lanzar Los hechizos Más complejos De su arsenal Con una mínima Oportunidad De fallar Bueno Me imagino Que esto Ya sabéis Que hay algunos Hechizos gordos De toda la habilidad De las ramas Dice Posibilidad De tal por ciento De difunción Mágica No Pues Me imagino Que teclis Poder lucirse 50 O un 25 O incluso Un 20 O un 10 Si así Pues bueno No está mal Y ya sabéis Que es el significado Del forudicto Las espadas De teclis Saben Lo que harán El maestro De la orden Seguramente Echete la más A los magos En general La habilidad Llama de Fénix Creo que lo vimos A lo mejor Se parece A un vídeo Que vimos De la batalla De 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 ¿Eran de altos elfos? O elfos oscuros Nada me acuerdo Ya No Creo que eran altos elfos Contra Contra ¿Qué era? No me acuerdo Lo siento No me acuerdo Pero creo que sí Que salió en un vídeo A un Fénix Lo que pasa Que eso No me acuerdo Y La posición de Charoi Pues bueno Puede ser interesante No te críes Un hechicero Pero a lo menos Se parece mucho A Batasarquel Aunque va a chatar Lógicamente En En hechizos Porque Si comparas Vuelta a salir con este Este le da muy vuelta Básicamente Y La poti Pues a saber Que hará Cuanto aumentará Sus estéticas Cuerpo a cuerpo Bueno pues nada Esto ha sido Todo Todas las imágenes Que había De Tecnic y Tyrion De Sus habilidades Objeto O montura Como veis Tecnic no tiene montura Me parece que Tecnic no tiene ninguna Pa a pie Y Tyrion como mucho Tiene el El corcel Así que nada Muchos por verme Pero gustado Y nos vemos la próxima Bien gente Hasta luego